Digámoslo y que se sienta la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea salvo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera hacerlo en realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Oh no, no me podía pasar No me podía pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y pararte Pensar con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió Desde ese día que nos separó Te seguiré, me humillaré Por el momento es lo que haré Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Solo tú No necesito más Te daré lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Compré a mí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y yo qué más, no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella más Que nunca termine esto, por favor Supuestamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosas de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con vos Entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Exactamente lo que yo siempre soñé Solo tú Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Bésame Tan extraño es Tienes el sabor De lo equivocado Debe ser Que desde hace un mes Todo entre los dos Se nos ha mezclado Se nos ha mezclado Yo no es como si recién te conociera Eres fresca Y en el viento Te haces prisa Cuando llegas Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos a escondidas Nena Estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que Como ves Lo que nos pasó Aunque haga que no Me está preocupando Y a la vez Verte sonreír Tu sonrisa mil Siempre te distingue El placer de hacer exacto Lo incorrecto La paródica alegría De oponernos ante el resto Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos a escondidas Nena Estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que Nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Si delante de quien No es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos Escapemos De pronto Hombre Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos a escondidas Nena Nena Estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que Nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Si delante de quien No es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos Escapemos De pronto Déjalo así mi amor No quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido Uno, los dos Me preguntan a mí Contestas vos Y es que tú No eras tú Si ni no No eras nada Ni yo Existía sin tu compañía Corazón Dame algo de razón Hemos perdido personalidad En esta relación Esta noche te lloraré Tanto que tiras de mí Limpiaré con lágrimas La sangre que ha corrido aquí Es el que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito Y hoy es lo más triste que oí Hoy por primera vez Yo te confesaré Que me cuesta dejarnos Y que no sé Y que no sé En cuánto tiempo me acostumbraré Nunca fui Dependiente de mí Más bien lo fui de ti Te entregaste enamorada al juego Y aunque no Ha estado nada mal Yo me quiero escapar Recuperemos nuestra libertad Esta noche te lloraré Tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas Limpiaré con lágrimas Limpiaré con lágrimas La sangre que ha corrido aquí Ese de que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito Y hoy es lo más triste que oí Nos pasábamos noches enteras Escuchándolo Por momentos no escuchaba Nada más que tu pasión Pero ahora que me dices esto Debo reconocer Que quiero volver a ser de mí Ya no me acuerdo cómo era ayer Abriré mi placar Pongo todo en su lugar Tengo que separar Toda tu ropa que no quiero usar Yo te juro que no No te guardo rencor Solo quiero volver Hacer ese chico que te presenté El CD que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito Y hoy es lo más triste que oí Lo más triste que oí Fue tu adiós al partir Y con esta canción Me desprendo de ti Tan tonto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amar te comprendí Que no estaría tan mal Probar con otra mitad No me importo si arruinaríamos Nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que me pampé cambiar Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como fue Que me pampé cambiar Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Lo que dure la eternidad Como fue Que me pampé cambiar Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Quiero saber Quiero saber qué me pasa Te pregunto Qué me pasa Y no sabes Qué contestarme Porque claro De seguro Te mario Con mis iras y vueltas Te cansé Con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo Va cambiando Para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención De tu parte Puede ser un poco débil El sonido De mi voz Oh Una mañana No te esperes llegar Y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y Te pediré Que me acompañes A donde en verdad No sé Dime que si mienten Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes El don de curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo Paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que Ya no puedo Desvegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al juego Que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo De tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra Me nivela Y detiene mi car Oh Una mañana Te esperes llegar Y descubriré Que yo Solo ya no estoy mejor Y Te pediré Que me acompañes A donde en verdad No sé Dime que si me enteré Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes El don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final Rompiste el cristal Rompiste el cristal en mí Abriste mi piel Te estaba tan mal Que erró Que el silencio Te me hizo alejar Quizás seas tú Que me haga regresar Induyo que sabes La forma mejor Y tienes el don Que requiere curar este mal ¡Suscríbete al canal! Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupé yo? ¿Tu misterioso alguien me robó? Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí ¿Quién es él? Dime y lo mataré ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculta yo? ¿Tu misterioso alguien me robó? Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor ¿Quién es tu seductor, tu misterioso alguien? Déjalo todo correr, ¿quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculta yo? Tú misterioso alguien me robó Tú misterioso alguien me robó 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 Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te marí Con mis idas y vueltas Recansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante Te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe A donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompiste la pista de mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el nombre Curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo Paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de un modo decente Pero ves que Ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar el juego Que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo De tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra Mi nivela Y detiene mi caer Una mañana Deberé llegar Y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y Te pediré que me acompañe A donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el nombre Curar este mal Es un solo Es la guitarra del Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí A mí se me dio Que estaba tan mal Quebraste el silencio Que viste alejar Quizás sea tu quien me haga regresar Intuyo que se ve de forma mejor Y tienes el nombre que requiere curar este mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.